Hola, estamos aquí en el set del video de Siempre, Siempre. Vamos a empezar a grabar y pues les quiero presentar un poquito. Es un video que está haciendo Benny Corral y el making of lo está haciendo Paco, así que les va a encantar. Entonces, Santiago es mi novio en el video y pues espero que les guste muchísimo este video. La historia basa en que los hombres siempre son impuntuales y pues aquí vamos a ir explicando en lo que nos va sucediendo durante el camino, que las cosas drásticas, ¿no? Que vengo y en eso choco contra una señora y vengo aquí manejando muy a gusto y en eso un coche pasa al lado y ¡pum! me salpica así. Y se supone que llego a su casa, ya quedamos que a las 4 y llego a las 9. Entonces ella enojadísima y no sé qué, no me quieren ni ver. Y me ve por la ventana y me ve todo sucio así, todo... Todo que me pasó mal día. Mira, ya ves. Ahora si se porte mal me lo entambo. Y ya te vienes acercando así, como diciendo. Y entonces ya llegando aquí, buenas tardes, buenas tardes, el sombrero. A ver, ¿qué pasó, señor? A ver. Este tal por cual, me no sé qué, ¿no? Cuando llega, pues luego, luego te bajas cortésmente. Vamos a grabar ensayo. Prevenido si dice, ¿eh? Si lo traes en la mano siempre. Corre cámara. Corre. Acción. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te fijas? No, no puede ser. Ve nada más el golpe que le pusiste a mi coche. Señor, perdón. ¿Estás bien? Es que vienes texteando y pasas el tope. Ve nada más el golpazo que le diste. Ve nada más el golpe que le puso este niño, caray. Viene hablando, viene texteando el teléfono. ¿Pero brincaste? ¿Cómo le pegaste a mí? A ver, maestro. Oye, está fuerte. Saltaste el tope y vienes texteando. ¿Cómo quieres? ¿Sabes qué? Tus papeles. ¡Tus papeles! No, a ver, esto, pera. ¿Cuántos años tienes? 19. 19. ¡Ah, es menor edad! Tengo un 3-14, pareja. Mándame refuerzos. Ah, esto es la de fresas con crema. No, 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 no. Es una idiota. No, perdón. Es la que cantaba en fresas. Tiene sangrita aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Hay un policía que se preste a tu papá? Sí. Vamos a dar la vuelta hasta grabando. RENO. ¿Ves? ¡Oh! Están a punto de empaparte con un charco enorme de agua. No, 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 Carla, está ahí. Lo que hago por tu video, ¿eh? No, este... No, la verdad, está ahí. Pues está divertido, estoy... Está helado el agua, ¿eh? No, no, y aparte está helado México, ¿no? No, no, está frísimo. Pero va a estar padre. Va a quedar muy bueno todo por el video, ¿no? ¡Acción! ¿Te enojo o no? ¡Yo sonreíes, guau! ¡Te salvaste! Ok. El tiro de cámara es este. Este, segundo día de rodaje, son ya las nueve y media. Primer show tendría que haber sido rodador. Bueno, ya no lo rodamos, ya no lo grabamos. Ahora capturamos datos. Este es el espejo. Tú te paras, así. Te ves, agarras, sales para acá, agarras aquí de un rack tu ropa, sacas dos, tres camisas, vienes, te las ves, como están, ¿no? Estas, sí. Y de repente, el saco que traes, ¡ah! Toda más. Ahí, exacto, sí. Así, así, así. Muchas gracias, señor. Y tilt-top. Primer playback. Sí. No solo el playback. Cruzas, sales. Hace cuenta, este es como el baño y aquí dentro tú me está. ¿No? Ah, show Santiago. Cruzas, loción. Ok, tendrías que salir para el otro lado, te metiste en el vestidor. Eso. Básicamente, lo que vamos a grabar hoy es, este, pues, escenas de cuando me está esperando, que yo estoy ahí, todo tirado en la calle, y ya, aquí viene a gusto. Ya pela, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Nada, amor. Arreglando el cuarto. Ahí sí. No, prendela, prendela. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no voy a tener la tarde? No, no te preocupes, amor. Ya, está finísimo. Ok, pues, ya no voy a hablar. No, dice que está de... Ok. Si no te tocó, ya no me lo he hecho. Ok. Ok, me lo he hecho. Te quiero, bye. ¿Sabes? 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 Y siempre, 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 siempre. Aquí que caiga es como encontraste el oscuro chocolate con lo blanco. ¿Quién está en el alberca? Yo casi, casi, ¡plum! Listo, corre cámara Corriendo Hacenlo, hacenlo, hacenlo ¿Qué opinan, Dolly? Ok, y Dolly Baja Entra Andrés Bueno, pero ¿qué hace esa perra ahí? Papá Ya me voy No, 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 no No, 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 no Vete a casa Ándele ¿Qué es eso? Carlita, felicidades No sabes qué buena canción escogiste Se te quiere Ya está sonando en radio Y cada que sale Voy en el coche siempre Buscándola Cada que la escucho Se me enchina la piel de gallina De verdad muchas felicidades Carlita Y gracias Toño por invitarnos Y por hacernos partícipes De recordar 30 años atrás Sí, yo quiero desearte Mucha suerte Carla Porque realmente esta canción Nosotros la vivimos La disfrutamos como locos La gozamos cada minuto Y además es increíble Que 30 años después Siga cantándose Y sigan recordándola No hay nada No hay nada No hay nada Sí, 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 sí No hay nada ¿Puedes bajar la vez? Aquí fue la onda El collar No hay nada Anda, ahí está Muy bien Está bien Está bien Son la una de la mañana, seguimos grabando y seguimos felices y contentos, han sido un poco cansados, como pueden ver, aquí las amigas ya están a punto, ay! Acción, vine platicando, no que bárbaro, que onda, no se que, no se que, acérquese, una, dos, tres! ¿De regreso Dolly, de regreso? ¿No se muevan? ¿De regreso? Se ve espectacular, eh, la verdad, esto no se va a abrir el video para que, wow, wow, bro! No te agüentes, no te agüentes, y ahí está la canción, va, la canción, y se paran, no, venga, vamos a pedir la noche, no, no nos quedemos este, no, no, no nos quedemos este, no, 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 no. Ponte a que ellos los sopranos, el selfie tu les toma. Es la queda de mi Thérate. Son desde las 20 para las 3 de la mañana, tiempo estimado de vuelo, hora, hora y media. Estamos por terminar los chocitos interiores y tenemos que hacer llover al actor invitado. Cerros y relámpagos, el metro en el relámpague llega a ver a su amada, esa es la onda. Si dice el señor fotógrafo, que nos va a amanecer. Pero yo digo que no. ¿De cuánto le vamos a poner? Vamos a explotar este florero. Porque el grito de desesperación de Carla al ver a su amado que llegó pese de viento, cielo y marea. Pero llega mojado, cansado, generoso, sin ilusiones. Entonces se friquea a ella y el grito, que este grito causa que se detenga el tiempo, que se caigan los cuadros y se rompan los floreros. Entonces este es el pequeño efecto del florero que se rompe. Ahí ya lo tienen. Y entra un milímetro a izquierda. A 120 cuadros. Sí, señor. Oye, la acción es... ¡Tú me vas a dar la ropa! Entonces tú, cuando ves que te está esperando, pues como que aceleras el paso y mi rena, vengase. Bajan así, pero bajan con una onda hermosa. O sea, de que, hola, hola, de que, la lama, o sea, de que... No, no, saluda en el cachete. Ah, hola, o no. Este, sí. O sea, la salud normal de que, ah, hola. La salud es de beso pasional, ya. Tenerse un shot de que él viene. Ok, hay una sombrilla prevenida, muchachos. Menos devastado. Sí, devastado, puta, vives caminando, ya te llovió, tú un pedo. Me abrecería por lo más el saco que aquí, de que... No, lo traes así, así, exacto, y bien, exactamente, vives empapado, cabrón, el tiempo. Entonces, a ver, das tres pasos y llegas a esa posición, por favor. Emilio, señor. Bueno, eh, cierro la puerta hasta que estés listo todo. A ver, échale, ok, prevenido. Ok, vente para acá, Carla. Listo, Emilio, corre, cámara. Corriendo. Acción. Baja las manos tantito. Ok. Cortale. Corta el agua y vamos, vamos, este, ¿también? Para hacer el avance del último shot, martini shot. Y seguimos en... Vamos a ayudar. 85, muchachos, vente. Son las... 85. 6.50. Estamos a... 3 grados. Estoy congelándome, pero... Va a estar padrísimo el video. Acuérdense de suscribirse. Y compartir el video, por favor. Y darle like. Todo esto lo hacemos para ustedes. Disfrútenlo. ¡Acción! ¡Vamos para arriba! Damas y caballeros, a todos muchas gracias. ¡Rapero! ¡Bravo! ¡Gracias!